2, 1, fight Pero cuantos impactos de War... 2, 2, 2, 1, fight y de ahi un castigo un poquito mejor uy la espalda y de ahi junto a para francis y de ahi es muy lento ahí el tercera va tercera ah ah yo me acuerdo pero te dejan una de sus posturas no me pregunten los nombres porque no me acuerdo después ahi tenes para salir diferente no me pregunten los 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 fs Hehehe Toma la Shafar Hehehe Francis siempre gana en su juego de reversa leche Ahí el impacto de guardia ese en el reversa leche se da en la segunda fase Cuando los dos bloquean y el que hace el impacto de guardia es el que inició el reversa leche Creo que era así Osea los dos apretan G Pero el impacto de guardia en la segunda fase de choque Lo hace quien inició el reversa leche Zero Battle free fight ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí había iniciado Jafar y seguramente los dos bloquearon entonces al igual que me dé lo hace Jafar ¡Gracias! Ohhhh... ¿Para Francis? ¡Gracias! 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 Y si hay un 50 y 50 y yo puedo enviarle ¡Gracias! 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 ¡Will un gran ups!! ¡Mira a mí! ¡Dios ya! No vi que Franci farme ninguna constelación de dragón todavía ¿Qué está pasando? Encima no sé bien cómo se farme Me parece que es entrar en una postura, o sea pegar algún ataque que te deje en una postura Pasar a otra con adelante o atrás Y una vez en esa usar un ataque de esa postura a la que pasas Una vez ahí se enciende una constelación No me molestes Starry, no me hagas bullying Muy bien Starry ayer, muy buen jefe final La verdad que me sorprendí Yo quería que te peguen más No pudo hacer así Igualmente fue un muy buen espectáculo Ah, esto es... Ay, se olvidó No, si yo nunca me burlo Ok, no problemes, Víctor No, te invité porque O sea, yo en mi corazón Creía realmente que eras digno para ser un jefe final Starry No por ninguna otra cosa Encima, pobre... No, mira el pelo que tiene abajo del acapucho Encima, pobre Seba, se nota que no... Que no tenía idea de que mierda se contra Rafael Pero sí, sí, todos jugaron muy bien Pero todos jugaron muy bien Last night si ya sabías que no te iba a tocar lan si ya había mariconeado lan antes y apareció el lan salvaje le ganaron el juni que digamos que era como el más candidato y lo vencieron maston jugó increíblemente bien como nunca, Dai jugó muy bien, Seba jugó muy bien, Contrano como siempre juega muy bien no no la verdad que salió muy buenas peleas, Saga le gano una a Juni y en punto y y y y